Si es que usted dice que es Corral, vamos a decirle Corral, usted lo conoce, es su amigo, se ha tomado tantas cervezas con este hombre Si nos ayuda el señor Redorban con el nombre de Corral, el nombre de Pila, no el apellido, el nombre para identificarlo y ver si es que es el mismo Acá tenemos a Germán Parrales, dice usted Sí, ahí dice, bueno, le digo la caligrafía no es la mejor, pero de todas maneras, ahí dice Parrales, señor Ahí la tiene, para Miss Corral, ahí avanza, la tiene, sigue, péguele, 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 está, qué buena jugada, perfecto, le pego el golazo ¡Gol! De Lesca lo hizo Koyak, gran jugada personal de Germán, mire cómo va, ganando metros, apilando rivales y después la definición perfecta, señor